Y mientras los técnicos y asesores continúan recorriendo, en este caso, las microparcelas de Poroto, aquí en el campo experimental de la Estación Experimental Alvinistral Obispo Colombres, nosotros vamos a compartir la segunda parte de nuestra cobertura de Expo Apronoro, una muestra que fue exitosa, se lograron muy buenas ventas, por eso ahora queremos mostrarles lo que algunas empresas presentaron durante estos días de exposición. Bienvenido a Tucumán y contanos un poco cómo viste esta expo. Estamos viendo que está siendo muy concurrido, es un mercado que si bien muchos años tuvimos con mucha intención de llegar, hoy se nos están abriendo mucho las puertas con los productos que estamos presentando con el sistema Adraper, Piersanti, y con las reformas Adraper que hacemos en fábrica. A ver, contanos dónde se fabrica esto y cómo es el sistema. Bien, esto está fabricado en Noentinger, provincia de Córdoba, es una fábrica que ya hace 30 años que está en el mercado, siempre fabricando lo mismo, que siempre son cabezales para cosechadoras, y este año estamos cumpliendo 10 años con el desembarco de la lona. Fue uno de los incursores en este sistema y con un rendimiento mucho superior a los que eran las plataformas convencionales. Y la ventaja que tienen todos estos draper que van para todas las clases de cosechadoras, o sea, hoy en distintas marcas nuestros draper se adecuan a cualquier marca de cosechadoras. Y mayor aún, hay un mercado muy grande de plataformas usadas convencionales y nosotros tenemos la posibilidad de reformarla a lona, no solamente haciéndole la reforma a lona, sino también alargando su ancho de labor. Entonces hoy tenemos plataformas de 25 a 30 pies, de 30 a 35, entonces vamos alargando el ancho de labor de la plataforma y haciendo sistema Adraper. ¿Cuál es el beneficio de este sistema comparado con el convencional? Bien, los beneficios son varios. Te puedo comentar, por ejemplo, la entrega que tiene el cereal en el momento de cortarlo y cómo entra la máquina. Al entrar totalmente parejo y uniforme, vamos a tener un 15 a un 20% de ahorro de combustible. Vamos a salir a trabajar más temprano a la mañana y vamos a dejar más tarde a la noche, porque la única limitancia que vamos a tener va a ser en la humedad del grano. Mientras que la humedad del grano sea la óptima para cosecharla, el sistema va a cosechar y va a tragar la máquina, va a trabajar siempre parejo. La limita la humedad del grano. Bueno, nosotros con Agroempresa Colón, puntualmente, estamos acá presentando algunas de nuestras líneas de agroquímicos. Actualmente estamos desarrollando una formuladora propia, QEMSUR, y ACTIV en lo que es la línea de coadyuvantes. Y con Agroempresa Semillas estamos con toda la línea de Neogen, que sería la línea de Sorgos, y con lo que sería de pasturas subtropicales con Agroempresa Semillas. Viniste con parte del equipo, están conversando con productores. ¿Cómo estás viendo la experiencia? Bueno, la realidad es que estamos hoy con compañeros de trabajo. Se están acercando muchos productores interesados en nuestros productos. Muchos nos conocen. Esto es una hermosa oportunidad también para que nos conozcan y tener un poco más de alcance. La gente viene, pregunta, tienen dudas, sacan inquietudes. Muy interesante. Y bueno, estamos intentando poder resolver sus dudas y cumplir las expectativas. Bueno, por la firma Turbón Argentina, que se dedica al riego, todo el tema de mangueras, bombas lineales, filtros, que son los que estamos utilizando acá en la provincia. ¿Sí? Eso principalmente. Y por la parte de recursos orgánicos, con dos marcas, Fai y Perfect, que son trituradoras forestales. ¿Sí? Una máquina UMLDT de dos metros de ancho de trabajo, que se utiliza posterior a la poda de Citrus. Hemos levantado bastantes contactos. Particularmente tengo varios clientes que se han cercado a poder ultimar algunos detalles de los negocios, pero muy bien y muy, muy positivo. Segundo año que estamos acompañando la muestra. Este año con una muestra, con un proyecto de muestra dinámica, más mostrando las dos nuevas versiones que tenemos en lo que es pick-up, en cuanto a 4x4 y 4x2, un poco más accesible para el productor del campo. ¿Qué dice la gente cuando hace toda esta prueba de obstáculos? Y bueno, mucha gente queda admirada, queda asombrada por la fortaleza de la camioneta, la robustez que muestra en toda la prueba. Lo único nada más para resaltar los nuevos modelos que tiene hoy la empresa. Y bueno, hoy cuenta con una SE 4x2 y una 4x4XE, que es un poquito menos equipada que una LE, pero bueno, que lo hace más accesible al productor. Nosotros nos dedicamos a la compra y venta de contenedores marítimos, especialmente para uso de bodegaje, ya sea de cosas refrigeradas, como no. A los productores actualmente les va a ser muy útil para guardar todo lo que sea agroquímicos. En general, también la gente que produce, que cría cualquier tipo de animal, necesita faenarlo o refrigerar la carne de cualquier tipo de animal, también le va a servir. El contenedor tiene una variedad de usos prácticamente infinita, desde bodegaje para herramientas, para la construcción, para hacer casas, oficinas. Tengo hasta un cliente que está haciendo un centro comercial con los contenedores. Y después tienen los contenedores refrigerados, que son cámaras de frío, son contenedores que te bajan hasta menos 25 grados. Y la diferencia de una cámara de frío es que el contenedor te llega en el camión, vos lo bajás del camión al contenedor, son eléctricos trifásicos, los enchufás y al ratito ya estás guardando la mercadería. No, se usa como cámara de frío básicamente para cualquier producto que necesite estar en una temperatura alta o baja, más 30, menos 30, el contenedor trabaja sin problemas. Y es mucho más económico hoy en día un contenedor refrigerado que una cámara de frío. Más rápido porque no requiere construcción y es fácil de trasladar.